Te busqué donde me han dicho que te quiero Te busqué donde me han dicho que te quiero Te busqué donde me han dicho que te quiero Te busqué donde me han dicho que te quiero Te busqué donde me han dicho que te quiero Te busqué donde me han dicho que te quiero Yo me había resignado a olvidarte Sin buscar si quererte el menor consuelo Y hoy le ha dado a mi nostalgia por llamarte en mis nombres de beso Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy le ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy le ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy le ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy le ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy le ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy ha dado a mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y hoy le ha dado a mi amor, 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 mi amor Nadie más me amará como yo, más hoy por que mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que tengas que haré, por ti, mi viaje sin voler, en la distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara Un ojo a aquellas ansias Escuchando los señales a mi amor Jamás de tus mentiras Pero en el que despegaste Que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Me di miedo Me saludó por silencio Las miradas de la gente Me las quiero De total indiferencia Estas ganas de abrazar Es un temer Tienen mi cuerpo temblando Los eternos es que tengo Deberto A seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste Que de mí ya no sé nada Al principio un poquito Me buscaba Si eso vaya que viene a mí Me consola Que me desapareciste Como agua entre mis manos Solo así No sé a dónde se va No sé a dónde se va No sé a dónde se va O sea a dónde se va No sé a dónde se va Que de mí ya no sé nada No sé a dónde se va No sé a dónde se va Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas, yo siento